bueno de allá es donde venimos caminando de ese punto que está en el centro así que seguimos aquí está el segundo punto para descansar a un aproximado de casi unos mil metros sobre el nivel del mar del mar perdón y ahí está la nube a punto de dejar caer la bendición de dios así que seguimos escalando el volcán de ipala